¿Sabéis para qué son estos botones de ambos lados del volante de este Mercedes MyBadge Clase S? Correcto, son para activar el drive pilot, un sistema de conducción autónoma nivel 3 SAE disponible en el Clase S y en el EQS, convirtiéndose en los primeros coches en montar este tipo de sistemas en Europa. Por ejemplo, el de Tesla es solo nivel 2, pero para probarlo tendrás que irte a Alemania, en España. La legislación todavía no permite su uso.